Templo Fútbol Club es una escuela deportiva de la disciplina del fútbol, quienes cuentan como una de sus sedes de entrenamiento el escenario deportivo multiparque del Barrio La Esperanza. Esta institución se ha destacado por el trabajo intenso y persistente por formar a los futuros profesionales del balompié nacional e internacional. Los inicios del club vienen desde hace como unos 10 años por acá, en la cual teníamos una cancha sintética que quedaba en la calle 52, en la famosa esquina caliente. Manuel Dávila Matute, entrenador del club en su categoría sub-9, nos dio a conocer cuáles serán las próximas competencias para sus dirigidos. En este momento la categoría sub-9 está participando en un torneo que se llama La Monumental, torneo que lo organiza el profesor Segura. En este momento hemos jugado tres partidos, hemos ganado dos y perdió uno hasta el momento. El Templo Fútbol Club, caracterizado por ser un equipo con una gran virtud para competir contra sus rivales, implementa un método de entrenamiento particular que los ha llevado a lograr grandes resultados en sus filas. Entrenamos tres veces a la semana, los lunes hacemos, puede ser trabajo físico y los miércoles también, hacemos técnicas, hacemos trabajo físico, hacemos habilidades motrices básicas y los viernes hacemos más trabajo del tema con el balón, tema de fútbol, un poco más recreativo. Por último, el profesor Dávila Matute manifestó los próximos objetivos a cumplir en la institución. El objetivo es primordial, que los niños vayan adquiriendo más destrezas y habilidades a través del fútbol y poder competir con los otros clubes de Barranca y poder ganar algún campeonato en este año. Este club deportivo seguirá trabajando con amor y pasión por el fútbol, en miras de formar a las jóvenes promesas del fútbol que en el futuro mediante sean los protagonistas del balompié nacional e internacional.